¡Yanda perra! Hoy vamos a echar cotorreo en el freehouse. Vamos a ir vestidos yo creo que de vatos, vamos así de mujer, a ver qué piensan. Nos vamos a meter en un duelo de escuadras. Ya entramos, ya entramos, ya entramos, ya estamos aquí adentro del juego. Nos tocó con tres vatos. Vamos a probar primero con este güey. Vamos a hacerle un poco de movimientos para que hable. Hola compas. Hola compas. Compas compas. No hablan. No hablan ni uno. Venga ayuda ayuda tengo uno. Voy 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 voy. Cuántamela. Cuántame. No, 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 no. Tengo a celica, tengo a celica. Madre. Mierda me bajó güey. Ya, ya le partí la cabeza bro. Viene, viene como arbusto, viene como arbusto corriendo. De lo que asume partir la cabeza. Mételo. Tengo, perros. Ya le partí la cabeza a todos. Si nos hablaron. Vamos a ver qué pedo que sale con estos vatos a ver qué hablan. de blanco se metan que me conviene como reciba una reacción y me concentré demasiado ya no hablé se me olvidó hablar pero no mandamos para el lobby ya soy pro la neta ya soy pro que nadie me para 20 guachicoleros y sólo tiramos por guarro otra imagen tierra para la cámara estamos buenísima la neta ni los escucho los perros y vamos a ver que salí aquí están aquí al frente mío ay dios mío vamos por acá atrás bro, 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 tumba uno, tumba uno no, 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 llegaron los otros están todos hay que acampar maten a esa lechuga maten a esa lechuga se nos peló la lechuga wey tú eres shecomotada igual de nada espera de ella no copa ... se estaló la pincha lechuga пон won racio molver, ahí voy a matar a mi compa vamonos res, este me lo lavo ha, quel conejo, quel conejo vete a in hijo de su pinche a mi compa nadie lo mató Vivo Con el beast Volumen 2 Se pudre y se parece a mi boss Ahí anda corriendo Vámonos todos Uno recio Uno recio Me gustaron y lo mataron Y por perro Vamos MVP Soy MVP cabrón Soy MVP cabrón Voy a seguir Ah no, así no va Ah no compré pared wey Nooo No puedo creer eso wey No puedo creer eso wey No, mi Franco Mi Franco wey Mi Franco, mi Franco, mi Franco Compas, compas, dame mi Franco porfa A mi mi Franco, lo tiré por accidente A mi mi Franco A mi mi Franco wey Y las agacho Jajaja, gracias Vamos a poner una pinche pared aquí Por que luego nos tiran a la bestia Uy se cayó una ahí en medio Nadie más, nadie más, si quieres o más Pero ya vi una lechuga ¡Ah! ¡Ah! No se sirvió Chupa Hija de Dios Pues hasta aquí quedó este video amigos Nos vemos para el próximo Adiós 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 Adiós